Y ahora, OVM Radio les presenta un programa que traerá alegría a sus corazones. Porque escucharán palabra, música, testimonios, entrevistas y mucho más. Y mucho más. Este será un tiempo donde cambiaremos el rumbo y el ritmo de tu día. Sean todos bienvenidos a este tu programa. Compartiendo la visión. Y ahora queda con ustedes, la conductora de este programa. Elaine Enríquez. Hola amigos, bienvenidos a nuestra casa, tu casa, OVM Radio. Conmigo se encuentra una persona muy especial que muy pronto van a tener la oportunidad de conocerla como he tenido yo. Así que estamos en tu programa favorito de todos los martes, compartiendo la visión. Y ella hoy nos trae un mensaje muy especial, muy diferente, para exhortar el pueblo de Dios. Bienvenida Vicky, ¿cómo estás? Muy bien Elaine, muy bien, gracias. Yo muy contenta, muy feliz de que estés aquí con nosotros. Yo estoy más que contenta. Más que bien estoy. Porque aparte de todo este momento contigo, este es el día que hizo el Señor. Amén. Día de alegría y de gozo. Y vamos a hablar cosas que nos va a traer alegría, nos va a traer gozo, pero también nos va a alertar. Amén. Pues Vicky Romero, ella es salmista, cantautora, y vamos a hablar mucho sobre su ministerio. Pero quisiera comenzar hablando de ese mensaje, hablando de eso que ella trae para compartir con nosotros, que nos va a ayudar a mejorar en nuestro caminar con Dios, en nuestra vida cristiana. Bueno, para contarte. Yo ya sí soy salmista, evangelista, viajo bastante, hago bastantes talleres de alabanza y de adoración por los años de experiencia que tengo en la música, desde que tengo 12 años, en lo secular y en lo cristiano, para más bien decirte. Pero, este, quisiera hablar de, hoy tengo el deseo de hablar de una palabra, y es una sola palabra que voy a decir, enfoque. Tenemos que enfocarnos, quiero que mediten en lo que estoy diciendo, enfoque. Este, cuando hablé con Elaine, le mencioné que sentí una inquietud y quería compartir con el pueblo de Dios acerca de lo que hay que mantenerse enfocado, conectado. Amén. Enchuflado, como decimos, porque una vez que estemos desenchuflados, es como la nevera, tú la desenchuflas y se va dañando la comida. Sí. Entonces, mientras estamos conectados, mientras estamos enchuflados con Dios, en intimidad con el Señor, podemos entender las prioridades de Él para nuestra vida. Amén. Las prioridades de Él, no nuestras prioridades, las prioridades de Él. Amén. Y, este, es como dice, en primera de, 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 Pedro, creo que es 5, 8, donde dice, velar y ser sobrios. Amén. Y, y esa palabra a mí me toca porque yo puedo decir, mantente enfocado y ser sobrio. Es lo mismo, hay que orar por los unos a los otros. Porque tendemos a, estuve pensando y le dije, ya tuve una inquietud porque estuve orando, este, el año pasado estuve orando y tengo una rutina, y no quiero decirlo que es una rutina mecánica, porque Dios es, la misericordia de Dios es nueva cada día. Amén. Lo que me refiero es que, este, tengo una relación con Dios de orar con Él todos los días a las 6 de la mañana. De 6 a 7, una horita le entrego, aunque mi conversación con Él nunca cesa. Hablo con Él la día de la mañana. Estamos hablando casi todo el día, ¿verdad? Exactamente. Así es. Y entonces, y no estoy hablando de religión, estoy hablando de relación. Y entonces, pues, estuve orando, una vez me levanté más temprano, me levanté a las 5 de la mañana, y yo dije, wow, Señor, me, estoy despierta a las 5 y, y eso, tú sabes, y yo tenía la televisor, este, en el canal de la música cristiana, y, pero bajito. Y siento que el Espíritu Santo dentro de mí me dice, there's too much noise. Hay mucho ruido. Y yo decía, Señor, yo, yo estoy hablando contigo ahora. La televisión está alta. Porque, para que tú veas cómo es el cristiano. Uno mismo se piensa y dice, es el televisor, ¿por qué me estás diciendo? Y como que me, 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 me turbé un poquito ahí. Y dije, voy a seguir orando, sigo orando, y vuelve otra vez, y él me dice, hay mucho ruido. Y yo dije, pues, me voy a levantar, porque estoy perdiendo el enfoque. Tengo que levantarme de la cama, porque no puedo orar de esta manera, que tú me estás diciendo, hay mucho ruido, déjame apagar la, 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 la música, déjame orar en voz alta, porque mientras también estaba, me di de cuenta, mientras yo estaba orando, empecé como la computadora a abrir diferentes ventanas. Somos hermanos en Cristo, que estamos en diferentes ministerios, estamos bien activos en los diferentes ministerios, aparte de nuestro hogar, nuestra familia, nuestras amistades, nuestro trabajo. Y entonces, la ventanita que abrimos para el Señor para orar en ese momento, la disminuimos y la ponemos, la pusimos en un espacio pequeño. Así es, wow. Entonces, la pusimos en un espacio, y todas estas ventanas están abiertas, y por ejemplo, para darle un ejemplo, las otras ventanas son, empiezo la oración, Padre Santo, Padre Bueno, te entrego esta oración, Señor, te pido por la gente en Israel, te pido por la gente en El Salvador, te pido por la gente en Colombia, en México, Puerto Rico, Cuba, Señor, los Estados Unidos. Y entonces, uno empieza a hacer un orden de oración, te pido por los huérfanos, por los viudos, porque la gente se cree que oración es las necesidades de uno. De uno, exacto. Y no, no, no. Uno tiene que orar primero para el mundo entero, y la oración no debe ser breve. Porque cuando alguien dice, ay, ahora, yo oré hoy. No, no, no. Dios nos creó para conversar con él. Así es. Y mira qué privilegio, no tan solo conversar con él, que a él le gusta escucharnos hablar, porque él dice, él hasta dice que somos su amigo. Así es. Nos considera su amigo. Entonces, qué mejor yo no hablar con mi amigo y empezar a hablarle de todo lo que yo siento, la carga que yo siento por el mundo, por mi familia, por los hijos, por las amistades, por mi jefe del trabajo. Todas esas cosas, uno las tiene alineadas en la oración. Y es bíblico orar unos por otros. Exactamente. Pero, ¿qué sucede, hermana? Mira lo que sucede. Mis ventanas empiezan a abrirse. Ay, tengo que llevarle esto a la pastora. Ya mi oración con el Señor, como que se quedó en el espacio ahí. Tengo que, ay, tengo que ir a la tienda porque tengo que comprar esto para el grupo comunitario que tengo la semana que viene. Oh, mira, Señor. Y uno se cree que uno está hablando con el Señor. Tú estás hablando contigo misma. Tú estás hablando de tus quehaceres. Ponemos al Señor en cruise control. ¿Ok? Él está ahí. Sabemos que Él está ahí. Pero llevamos tantos años caminando en el Evangelio que ya tenemos una adaptación de que Él nos está escuchando y Dios está. Yo me imagino. Yo me imagino. Diciendo, estoy aquí. Y me dejaste en este espacio. Y nosotros nos fuimos para otro espacio sin haber cogido un cohete a ir a la luna a un planeta. Ese es el espacio. Lo ponemos en automático. Exacto. Exacto. That's cruise control. Yes. Ok, viste. Todo es posible porque mira cómo me estoy expresando en español. Amén. Cuando hablo más inglés en español. Qué bueno. Y cuando hacemos eso, pues Dios dice, oh, no hemos terminado esta conversación. Y yo no he tenido la oportunidad de hablar contigo. Todo esto es muy lindo, Vicky. Todo esto que tú quieres hacer, todo esto que tú has puesto en tus planes. Pero déjame explicarte algo. Mis pensamientos no son los tuyos, ni mis caminos son los tuyos. Todo eso se escucha muy bonito. Pero yo necesito hablar contigo. Yo necesito decirte que tengo, necesito que tú te enfoques. Enfócate en las prioridades que yo tengo para tu vida. No las prioridades que tú tienes. Gloria a Dios. Y así sucesivamente, por eso que yo lo llamo, hay que enfocarse. Porque nos distraemos. Sí. En lo más mínimes. Yeah. So, yo empecé, yo dije, ¿sabes qué, Señor? Perdóname, perdí el enfoque. Voy a orar en voz alta. Y si notas, cuando oras en voz alta, no hay manera que pierdas. No estoy diciendo que no es bueno orar en la mente. Claro que sí. Pero como de muchos nosotros hermanos en Cristo, para el que no quiera decir que no es así, yo por lo menos hablo por mí, si me voy distrayendo en una oración, cuando estoy hablando con el Señor, empiezo a abrir otras ventanas. Le digo webbing. Eso se llama webbing en mi mente. Yo nunca pensé ni que eso existiera. Yo pensé que eso existía en las computadoras. Así es. Pero estamos tan envueltos en el mundo digital que ya la mente de nosotros empieza a abrir otras ventanas y dejamos la ventana pequeña de Jesús aquí. So, hay que mantenerse enfocado. Eso se llama como telaraña en español. Yes. Webbing. Webbing. Esa es mi inquietud y eso es lo que le hablo a los santos. ¿Nosotros queremos ver una diferencia en el mundo? Pues hermano, ¿tú sabes cuál es la diferencia? ¿Tú estás lista para esto? Yo sí. Expectante. El verdadero amor. Amén. El verdadero amor. El primer amor. Y el verdadero. Amén. Y el único. Todos verán la diferencia cuando vean a Cristo reflejado en ti. Amén. Genuinamente. Porque a mí es que me digan, mira hermana sierva, tengo este hermano en Cristo que él hace diseños de muebles y es un verdadero cristiano. Y yo le pregunto, ¿es verdadero cristiano? ¿Por qué lo conoces? Sí, pero ¿lo conoces de tal manera que has ido a su casa? ¿Estás sentado a hablar con él y su familia? No, no, no. Entonces, ¿cómo sabes? Amén. Tienes que mantenerte enfocado. Porque puedes ser un cristino y no un cristiano. Oye, me no había escuchado eso antes. Eso es muchos años de clases de discipulados con Bobby Cruz. Como decir, hay muchos evangelistas y hay muchos evangelistos. Tú sabes, yo veo tantas cosas en las noticias y tantas cosas que están sucediendo que da tristeza. Estoy hablando en las mismas iglesias. Y no es que estoy murmurando porque yo soy una persona, siempre he sido una persona de frente. No, pero tú estás trayendo un mensaje de parte de Dios a la luz. Exactamente. Y hay que escucharlo. Que tenemos que, como tú dijiste, orar por los unos a los otros, velar y ser sobrios, amarnos como Cristo amó a la iglesia. Porque los frutos hablan por sí mismos. Exactamente. Y ¿qué es lo que él dijo? Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo al que ama es nacido de Dios. Y como yo lo sé, cuando veo los frutos, cuando me doy de cuenta que tú estás enfocado, que tú estás conectado con Dios. Mira a Job, por ejemplo, un hombre justo que caminó la tierra, era el único hombre justo en la tierra. Ok, era bendecido por Dios, ¿verdad? Favorecido por Dios. Pero más sin embargo, cuando Satanás le cogió todo, que Dios dijo... Fue probado. Ajá. Pero no le coja su alma. Al final, al final de la Escritura, tú estás leyendo cuando él dice, si yo tengo que pasar por esto de nuevo, yo lo estoy paracifrando. Si yo tengo que pasar por esto de nuevo, lo hago de nuevo por estar un momento contigo, Señor. So, ¿qué me da eso a entender? Que él no tenía una relación íntima con Dios. Conocía de Dios, sabía quién era Dios, pero no estaba conectado, no estaba enfocado, no tenía intimidad con Dios. Porque yo, tú sabes lo que es decir, yo pasaría por eso de nuevo. Piensen bien lo que yo estoy diciendo, lo que dice la Escritura. Él fue asustado, le quitaron los hijos, le mataron los hijos, la esposa lo maldijo al final, los amigos lo desolaron. Lo abandonaron. Eso. Yes. Desolaron. Hay una palabra así que. Desolado. Yes. Lo dejaron desolado. Eso, imagínate, yo pasar por todo eso, yo pasar por todo eso de nuevo. I don't think so. Yo estoy hablando sinceramente. Es increíble. Pero cuando tú estás en la presencia de Dios como Él estuvo, en esa intimidad, en esa intimidad, ahí Él se dio de cuenta quién era Dios. Y así nosotros tenemos que estar. Enfocado de tal manera que sabemos de quién estamos hablando, de quién, a quién le estamos cantando, a quién estamos adorando. Tenemos que entenderlo. Y para así Él decir, no a nosotros, esto es el diseño, este es el plan que yo tengo para tu vida. Y Dios usa, Vicky, mucho las pruebas para llevarnos a ese encuentro con Él y esa intimidad con Él. Yes, yes. Entonces, yo había escrito algo aquí porque no quiero que se me olvide. Yo por lo menos yo todo lo pongo en nota porque no tengo una memoria todavía, como digo, porque tengo que confesar lo positivo. Todavía no tengo una memoria muy como la del elefante, como dicen. Pero estoy llegando, estoy llegando. Yo creo que todos tenemos buena memoria, lo que pasa es que tenemos muchas cosas en las redes sociales. Cada día hay algo nuevo y lo incorporamos en nuestro diario vivir y nos consume mucho nuestra mente porque tenemos que estar en tantas cosas. Pero es bueno escribir las cosas, es algo positivo. Es un recordatorio de lo que está pendiente por hacer. Otra cosa que yo, este, that I put together with keeping focus. Que ella pone todos juntos para mantener el enfoque. The what I put together, no. Otra cosa que yo pongo que camina al lado es la fe. Amén. Si no estás enfocado, ¿cómo vas a tener fe? Es verdad, así es. So, enfocado para mí es equivalente a conectado, no enchuflado, no afanado, conectado, no afanado. Esto se trata de relación, no religión. Y como digo, yo siempre tengo una amiga mía que ella me dice, wow, qué valiente tú eres. Yo no sé cómo tú te atreves a hablar en público. A veces el español tuyo, you know, no te ofendas, no es muy elocuente. Y yo le digo, Dios mira el corazón y Él mira el mensaje y Él mira el fruto. Y yo no tengo que entrar en tanto, porque yo no sé las escrituras todas de memoria. So, yo lo que hablo es del testimonio del amor de Jesús en mi vida. Todo lo que Él ha hecho. Yo sé una cosa bien primordial. Que Cristo murió en la cruz del Calvario por mí. Ok, se llevó todos los pecados. Él sana, salva, restaura, bautiza y viene pronto. ¿Qué más yo tengo que saber? Como la oración del salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Tengo que decir yo algo más cuando yo digo, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. El que hizo los cielos y la tierra. Wow, con eso nada más. El que hizo, tú sabes lo que es eso, el que hizo los cielos y la tierra. Amén, así es. Ya ahí mi fe debe ya inflarse. Y entrar por los caminos y los estatutos de Dios. Amén. So, yo, yo sí me atrevo a hablar, sí me atrevo a hablar de los testimonios bellos que Dios ha hecho en mi vida. Y sí, creo mucho en la excelencia, creo mucho en que hay que mejorar y hermano, creo mucho en el enfoque. Amén. Y aquí hay muchos de los testimonios puestos en cánticos. Pero antes, ¿quieres compartir algo con nosotros? Este, estaba hablando del enfoque y donde dice que, Filipenses 3.12, donde dice, prosiga la meta al premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Ahora lo voy a decir de otra manera. Prosigo la meta. Me mantengo enfocado al premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Estoy usando mucho la palabra enfocado porque como esa noche a mí eso me turbó tanto de que me desenfoqué. Y yo nunca así me desenfoco en una oración. Ni en mi mente tampoco me desenfoco. Pero parece que ese día sería parecer bastante afán. Y cuando dice la palabra, no tengas tanto afán, dice el Señor, mira Marta. Marta estaba limpiando mientras María estaba en los pies de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que le dice Jesús a Marta? Marta, ¿viste que te dije que si creyeras verías mi gloria? En otras palabras, ¿viste? Si te hubieras mantenido enfocada, hubieras visto, verías mi gloria. Si te hubieras mantenido enfocada, si nos mantenemos enfocados, vamos a ver la gloria del Señor. Vamos a ver una diferencia en el mundo. Tenemos que hacer una diferencia para atraer a los inconversos y a aquellos santos que se han apartado. Amén. A los pies de Cristo. Así es. Amén. Wow. Y esa es la pasión que yo tengo. Esa es la carga que yo tengo. Que muchas veces, vamos a ir a pescar armas. Sabemos la gran comisión. Sabemos que tenemos que ir a predicar el evangelio y a ser discípulos. Y le hablo a los santos. Sabemos esto. Tenemos que hacerlo. Pero también tenemos que amonestar a los santos también y decirles, oye, estamos muy afanados en muchas cosas, aunque sean ministeriales o personales. Tenemos que mantenernos nuestro enfoque en el autor de esta vida, de nuestra vida, que es Cristo Jesús. Amén. Amén. Y vi que nos has traído estos dos bellos CDs y yo quiero que compartas con nosotros sobre tu ministerio, sobre la música y lo que está en tu corazón al respecto como mujer de Dios, como salmista. Bueno, wow. Este CD que está aquí, este tiene tremendos testimonios, Jesucristo te ama, para la gloria y honra del Señor. Para la gloria y honra del Señor. Hay una canción ahí que se llama Jesucristo te ama, que yo redimí hace muchos años. Que yo redimí hace muchos años por una amiga mía que estaba muriendo de cáncer. Y este, decimos cáncer porque queremos estar tan politically correct, Espíritu Santo tú estás aquí. Amén. She died of AIDS. Mmm. She died of AIDS. Complications from AIDS. Ella murió del SIDA. De complicaciones del SIDA. Uh-huh. Eh, you know, y yo le di al Señor, yo no voy a estar hablando y tapando en being politically correct. Dios nos habla en blanco y en negro. Su sí es sí, su no es no, su amén es su amén. ¿Verdad? Así es. Ok. Vamos a hablar tal como los acontecimientos sucedieron. Sí, señor. Amén. Y este, pues ella me dijo antes de morir, me dijo, mira, me gusta esta canción, La Mentira, de Álvaro Carrillo. Y yo dije, ah, sí, tú me la podrías redimir. Y ella vino de una vida de drogas, de muchas cosas. Así fue que ella contagió. Adquirió la enfermedad. Y entonces, pero gracias a Dios de estar con el Señor, porque después de eso ya le sirvió al Señor por muchos años. Entonces, este, yo dije, ok, pues voy a poner esta canción. De acuerdo a lo que ella me habló de su vida, es lo que está en esa letra. Y la puedes conseguir en iTunes o en City Baby. ¿Y cuál es el título del tema? Jesucristo te ama. No te olvides que Jesucristo te ama. Amén. Y entonces, cuando ella me fue contando toda esa historia, de ahí surge la canción, Jesucristo te ama. Que no te olvides, porque ella se encontraba en su camino, diferentes personas que le hablaban de Jesús, mientras ella estaba en drogada. Sobre eso yo decía que eso es Dios, mandando un ángel para recordarle que a pesar de tu pecado, no te avergüences, no pienses que no puedes regresar al Señor. Regresa, Él es lo que está esperando con brazos abiertos para que tú regreses. No de que el enemigo te ponga cosas en la mente de que tú no vales, de que tú fallaste. ¿Cuántas veces le hemos fallado al Señor? Amén. Setenta veces cae el justo y que... Pero necesitamos el enfoque, Vicky, ¿verdad? Sí, para volver a los caminos de Cristo, porque tenemos el libre albedrío. That's right. We have a choice. You said it right. You said it right. Y, este, Gloria a Dios, este, ella se enfocó eventualmente y, este, le redimí la canción y la cantamos en vivo. No logró escuchar el CD, porque ya el Señor se la llevó, pero, este, logró, este, escucharlo en vivo. Y los, los, I encourage you to listen to the song because... Te motivamos a que escuches el tema. Porque no tan solo, eh, le fue de administración a ella. Mi esposo, que es de Budapest, Hungría, que no habla español. Cuando yo lo conocí, él me preguntó qué religión yo era. Así mismo. Y yo le dije, yo soy cristiana. Y él dijo, pues yo soy judío. Y yo dice, qué bueno. Y él me dice, eso es como que lo otoró. Y él me dice, no, no sé, este, ustedes, ustedes, ustedes los cristianos son como los judíos. Este, ustedes se hablan detrás de las... Oye lo que estoy diciendo, mis santos. Ustedes se hablan detrás del uno al otro. Son igual que los judíos. Critican, son hipócritas. Porque en mi oficina yo tengo un montón de gente latina y americana que son cristianos, así era así. Y mira cómo ellos hablan del uno al otro y se... ¿Crees esto? Navella, mi respuesta hacia él. Mi respuesta hacia él. Wow. Cuánto yo lamento que tú hayas experimentado eso. Yo te pido perdón por esos hermanos. Yo me paro en la brecha por ellos. Porque ellos no son ignorantes a Dios, son inmaduros. Entonces yo pido perdón por ellos. Porque como quiera que sea, Dios los ama. Entonces perdónalos. Y yo me hago responsable, yo me paro en la brecha. Ese hombre no sabía qué decirme. Él pensó que yo iba a ser como... Él ha escuchado a otro hermano hablando así. Oh, sí. Y el cristiano empieza. Ella esto, esto. Y poniéndose de acuerdo. Exactamente. Pero tenemos que hacer lo contrario. Y yo no hice eso. Porque es el corazón de Cristo. Es el corazón de Dios. Y eso fue convirtiéndolo a él sucesivamente, poquito a poco. Porque él iba a la iglesia y yo lo invité una sola vez. Yo le dije, yo voy a Temple contigo, no te preocupes. Yo voy. Pero tú vienes a mí. Yo nada más lo invité una sola vez y nunca le prediqué. A menos que él me preguntara algo, yo le hablaba. Con tu testimonio. Sí, señor. Y buche, como digo yo, como decimos en Puerto Rico, buche, silencio. Más bonita me veo callada. Y orando, pero callada y orando. Así es. Y entonces, pues, vamos a la iglesia y este es el en inglés. Miren, hermanos, así. Y yo tranquila alabando al Señor delante de él. Mira, yo cuando estoy alabando al Señor aquí o en un púlpito, yo no cambio. Es lo mismo. Yo estoy alabando. Yo me olvido de todo el mundo alrededor y me voy a los pies de Cristo alabando y adorando. Eso es lo que yo hago. Y él, mi pastor, decía, mira, tú lo ves ahí que no está moviendo las manos, pero sigue orando. Y yo decía, honey, sí, yo estoy orando por él. Nos mandan a nosotros ayudar después de eso a una iglesia en Homestead. Y él, tú sabes, porque ya él iba un par de veces a la iglesia sin yo haberle dicho que venga. Yo nada más lo invité una vez. Porque a pesar de que él estaba así, porque la iglesia es bilingüe, él estaba escuchando la palabra. A pesar de que los judíos todos los escondriñan. Y nunca regresa vacía. Exacto. Y ellos le tratan de buscar la síncopa al gato para decirte, eso no está en el Torah, pero así no es. Así no fue. Cuando fuimos a Homestead, estábamos levantando el ministerio. Bobby me llamó a levantar el ministerio de música de alabanza y adoraciones. Y entonces, empiezo a cantar y él empieza a llorar. Y yo le digo, are you okay? Y él dice estas palabras, I don't know. Porque él tiene un acento así, tú sabes, como, perdona, como así medio Drácula. Tú sabes, no es que sea Drácula, ese es mi santo, pero tiene el acento así, como Transylvanian. Y él dice, I don't know, it's energy, I'm feeling. Y con su pañuelo, porque estaba llorando. Y yo le digo a él, no Andrew, eso no es una energía. Eso es el Espíritu Santo. Acuérdense la diferencia del amor. Mucho amor, mucha oración, sobre todo. Ese es el arma de uno. Una iglesia poderosa es una iglesia que ora. ¿Ok? Y un hermano en Cristo que ora es un hermano en Cristo con el poder de Dios. ¿Amén? So, ¿qué pasa? Este, canta Jeff, que es salsero, y canta una salsa. Y él empieza a llorar también. Dice, yo no entiendo. Esto es una canción rápida y estoy llorando. ¿Qué pasa? Esto es una energía que ustedes tienen. So, el peso que nosotros estábamos engatusándolo, como dice. You know, trying to, you know, like a trickery. O jugando con sus emociones. You know, porque él no entendía, porque él sentía esa energía, como él decía. Y él decía, ese es el Espíritu Santo. Y ahí fue. Después de eso, yo oré en privado con dos amigas mías. Y dije, yo no me caso con este hombre. A menos que él acepte a Jesús en su corazón. Si es el hombre que Dios tiene para mí, yo estaba enfocada. Si este es el hombre que Dios tiene para mí, él va, no tan solo aceptar a Jesús, se va a batizar en las aguas. Sin yo decirle nada. Sin yo decirle a él, oye, tú tienes que bautizarte en las aguas. Oye, tú tienes, no, no. Es tu oración, hermano. Simplemente oras solas, que en público el Señor te recompensa. ¿Ok? ¿Y qué pasa? En todo eso, pues, como tres meses después, él vino donde mí, da la casualidad, estaban mis dos amigas ahí. No sabíamos dónde ponernos. Y él dice, ¿sabes qué? Yo quiero probar ese Cristo que tú tanto llevas. Y llevábamos tres años y medio, para que sepan, de novio. Yo no estaba, yo no iba a cometer otro error. Yo estaba enfocada. Yo decía, Señor, yo quiero estar enfocada. No voy a volver a cometer otro error. So, ¿qué pasa? Ahí es donde él dice, ¿tú crees? Voy a probar ese Cristo que tú tanto me hablas. Y me voy a bautizar en las aguas, voy a coger la clasecita. Y yo dice, yo con mi calma, digo, ok. Él me dijo, a ver, ¿qué pasa? No, 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 ningún Abel. Dios no tiene una vara mágica. Yo te dije a ti que este caminar no es fácil. Este caminar es para los valientes. Solo los valientes los arrebatarán. Amén. ¿Ok? Entonces, ahí fue cuando yo digo, porque tú no vas a venir donde mí después decir, oh, mira, me convertí, mira, nada. No, no, no. Esto es un proceso hasta que Cristo nos recoa o hasta que nos vayamos con Él. El rapto. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Se bautizó las aguas. ¿Y sabes qué día? Perdón, se bautizó las aguas. Semana Santa, Sábado de Gloria. Amén. Increíble, ¿verdad? Wow, tremendo. Vamos a seguir en nuestro próximo segmento con Vicky Romero. Pero ahora vamos al segmento de Bienestar Único con nuestra bella Claudia Muñoz. Así que seguimos con más. Compartiendo la visión les presenta un segmento donde muchas cosas te quedarán claras en el tema de la salud. Este es tu segmento Bienestar Único con Claudia Muñoz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos una vez más a su segmento de Salud Bienestar Único. Con ustedes, como siempre, Claudia Muñoz. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante que espero que lo puedan disfrutar. Así que tomen su lugar, donde quiera que estén, porque vamos a conversar de algo muy interesante. Creo que es importante que nos hagamos preguntas muchas veces. Y quisiera que juntos pudiéramos hacernos estas preguntas. ¿Alguna vez has parado a pensar cómo funciona el sistema nervioso? ¿Cómo está organizado tu cuerpo? ¿Cómo funciona uno realmente? ¿Cuál es la estructura del sistema nervioso y de toda la información que circula a través de él? Estamos llenos de canales que van y vienen cargando datos. Eso es lo que tenemos que entender. Y corrientes eléctricas, sustancias químicas, todo sigue un camino dentro de nuestro sistema nervioso a diferentes ritmos y con diferentes fines. Como ven, el Creador hizo una maravilla más y esa es mi intención. Que ustedes puedan verse como lo que son. Personas únicas y creadas maravillosamente. Quisiera que entendieran que este cuerpo que Dios nos regaló tiene elementos y cosas que nosotros necesitamos entender para que nos veamos como Dios nos ve. Piezas únicas y creadas para hacer cosas maravillosas. Pero es lo que usted puede ver cuando aprendemos juntos. Así que lo invito a que aprendamos hoy del sistema nervioso. Cada elemento del sistema nervioso tiene su función, su ritmo y su objetivo. Involucrándonos en un todo que nos conforma. A partir de ahora, los animo, como les dije, a que nos pongamos a entender qué es el sistema nervioso. Quiero ponerles un ejemplo para que ustedes puedan ver más o menos de qué se trata de lo que estoy hablando. Cuando usted se va a sentar en el sofá de su casa y de repente, cuando va a tomar el control y se va a sentar y de repente escucha una bocina muy fuerte y después un estruendo. Su cuerpo inmediatamente reacciona y quiere ir a ver o se queda tranquilo esperando a ver qué sigue después de eso. Por lo general, nos damos cuenta que pudo haber sido un choque. Pero vamos a ver qué pasa con nuestro cuerpo con todo esto. Empecemos definiendo qué es el sistema nervioso. Podríamos definir el sistema nervioso como un conjunto de órganos y de estructuras formadas por tejidos nerviosos de origen ectodérmico, cuya unidad funcional básica son las neuronas. Con origen ectodérmico, ¿qué quiere decir eso? Por eso, estamos refiriéndonos a que el sistema nervioso se encuentra dentro de partes externas que primero se forman en un embrión, o sea, puede ser persona o animal. También serían ectodermas las uñas, el pelo, las plumas, los cabellos. Todo eso es lo que nos pone en contacto con nuestro ambiente. La función principal del sistema nervioso, a grandes rasgos, sería captar y procesar rápidamente todo tipo de señales procedentes del entorno o de nuestro propio cuerpo, controlando y coordinando a su vez los demás órganos del cuerpo. De este modo, a través del sistema nervioso, logramos una interacción eficaz, correcta y oportuna con el medio ambiente. ¿Cómo funciona el sistema nervioso? Su funcionamiento es que la información que llega a nuestro sistema necesita los receptores, o sea, los ojos, los oídos, la piel. Estos son los que recogen lo que percibimos y envían los datos en forma de impulsos eléctricos a través de nuestros órganos, a través de nuestro organismo, perdón, hacia nuestro sistema nervioso. Sin embargo, no solamente reaccionamos ante lo percibido del exterior, sino que nuestro corazón late, nuestro hígado secreta bilis y nuestro estómago hace la digestión. Y de todos esos procesos internos también se encarga nuestro sistema nervioso. ¿De qué cosas más se encarga el sistema nervioso? De controlar nuestra hambre y nuestra sed, el ciclo de sueño, o sea, la vigilia, y regula la temperatura corporal. Eso está directamente relacionado con el hipotálamo. Las emociones, mediante el sistema límbico. Y los pensamientos, el aprendizaje, la memoria, esto está en el hipocampo. Movimientos, equilibrio y coordinación, mediante el cerebelo. Interpretar la información recibida a través de todos los sentidos. Funcionamiento de nuestros órganos internos, pulso, digestión, etc. Y reacciones físicas emocionales. Y muchos procesos más. ¿Cuáles son las características del sistema nervioso? Como estamos viendo, este tema es muy interesante y muy importante que nosotros lo conozcamos. Podemos observar ciertas características que son propias del sistema nervioso. Sus componentes principales están muy protegidos del medio externo. Siendo así que el encéfalo, por ejemplo, se encuentra recubierto por tres membranas, a las que denominamos meninges, y estas, a su vez, por la estructura ósea que denominamos cráneo. Por otra parte, la médula espinal, que también se encuentra protegida por una estructura ósea, la espina dorsal. Si nos fijamos en nuestro cuerpo, todos los órganos imprescindibles para la vida están protegidos por el exterior. Yo me imagino que como un castillo donde el encéfalo es el rey, sentado en su trono y protegido por grandes paredes de su fortaleza. Una idea a la que ustedes pueden hacerse cuando estamos hablando de esa parte que no vemos. Las células que funcionan en el sistema nervioso se organizan de tal forma que crean dos estructuras diferenciadas, la sustancia blanca y la sustancia gris. Para poder realizar su función principal, o sea, recibir información y enviar señales y órdenes, se necesita un medio. Tanto el encéfalo como la médula poseen unas cavidades llenas del líquido cefalocraniano. Este, además de ser el medio de transmisión de sustancias, se encarga de eliminar residuos y mantener una homeotástasis. Vamos a hablar un poquito también del desarrollo del sistema nervioso central. Durante la formación del sistema nervioso en la base embrionaria del desarrollo, el sistema nervioso se pueden dividir en las siguientes partes. El encéfalo y médula espinal. En la parte del encéfalo, podemos hacer una diferencia entre las partes del encéfalo, como les decía, y los denominamos cerebros primitivos. Procencéfalo. A través del encéfalo y el diencefalo, realiza funciones de acuerdo, pensamiento, coordinación de movimiento, formación del lenguaje. Además, regula las sensaciones del apetito, sed, sueño e impulsos sexuales. El mesencefalo une el puente tronco encefálico y el cerebelo con el diencefalo. Es el encargado de conducir los impulsos motores desde la corteza cerebral hasta el puente tronco encefálico e impulsos sensitivos desde la médula espinal hasta el tálamo. Se encarga de ciertos aspectos de la vista, audición y sueño. En el encéfalo, rombencéfalo, a través del cerebelo, la protuberancia y el bulbo raquídeo se encarga de procesos orgánicos que son esenciales para la vida. Así como respirar, circulación de la sangre, deglución, tono muscular, movimiento ocular. Como ven, el sistema nervioso tiene muchas funciones y tiene muchas cosas interesantes que nosotros lo hacemos normal. Lo vemos como algo tan simple, pero en realidad no es tan sencillo. Como estamos viendo, hay muchas cosas que están sucediendo en nuestro organismo cada vez que nosotros abrimos nuestros ojos y también mientras estamos durmiendo. Yo quería comentarles más de esto porque hay mucha más información, pero ya sé que se me está quedando muy poquito tiempo, pero quiero invitarlos otra vez a las 8 de la noche, como siempre, a disfrutar de una información que quiere mi corazón que siempre sea para que ustedes crezcan y para que ustedes tengan esa vida que Dios quiere, esa vida que disfruta y aprecia lo que el Creador ha hecho. Por eso también quiero invitarlos para que vayan a nuestra oficina de Cayani en el 900 del Norwege y la 25 calle, para que puedan hacerse un examen de radiación magnética y puedan saber cómo están sus organismos, porque es importante ver cómo estamos por dentro. Resonancia magnética, perdón, ese era el nombre. Los invito o me llaman para poder hacer una cita al 305-582-2014 y para que vean también los beneficios y el producto Cayani en www.uniquewellness.cayani.net. Allí los espero. Bueno, ha sido todo por este momento y seguiremos hablando de este maravilloso sistema nervioso que Dios nos regaló. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima vez en ovmradio.com. Gracias. Este fue tu segmento Bienestar Único con Claudia Muñoz. Aquí por tu programa favorito, Compartiendo la Visión. Amigos, llegamos al final de nuestro programa, pero aquí Vicky nos va a compartir algunas cosas que todavía están para que ustedes las escuchen. Bueno, yo estaba hablando de la canción Jesucristo te ama, como la redimida escribía al nombre de una amiga mía que murió, que está con el Señor. O sea, que se groabó. ¿Para qué decir que murió? Se groabó. Amén. Está en el cielo con el Señor. Transicionó. Exactamente. Está mejor que nosotros ahora mismo. Y entonces le quería añadir que también aparte de eso, ese tema, para que tú veas que cuando Dios va a llamar a alguien, cuando Dios está atrayendo, porque Él nos atrae a Él, como hizo con mi esposo, lo trajo a Él. Tú sabes lo que es ver una persona que está así en la iglesia y que de momento a través del tiempo, Él solo está aplaudiendo. Él solo, porque la palabra nos retorna para trabacía y las alabanzas fluyen. Y un día yo le digo a Él, porque yo canto secular, tú sabes que yo canto secular, tengo mi orquesta, y Él me conoció que yo todavía, no, todavía canto secular, para el que quiera contratarme para bodas y aniversarios, y no, secular o cristiana, la música es del Señor. Lo que sí que uno tiene que ser juicioso es lo que uno escoge para cantar. Y Él me dice, yo no he escuchado cantar cristiano todavía, me dice Él. Y yo le digo, ah, no, pues mira, yo tengo esta grabación y le pongo Jesucristo te ama. Y yo no quería, en aquel entonces, les soy bien honesto, yo estaba cogiendo un espacio de tiempo, me había bajado del ministerio por cinco años. Yo tuve una situación, una adversidad, que yo lo que quería era entrar en un receso, en un refrigerio, ¿ok? Quería enfocarme, redirect myself, redirect my path. Enfocarse en una dirección nueva. Yes. En el caminar con el Señor. Exactamente. Y entonces, pues, me dediqué más cantando, me bajé del ministerio de música y me dediqué cantando secular, porque es la manera que yo, mi finanza, es el talento que Dios me dio y es la manera que yo ganó dinero. Y entonces, pues, mi esposo me decía, yo no te he escuchado cantar cristiano. Y yo no quería cantar mucho cristiano. Yo no quería, en aquel entonces, no me sentí preparada ni lista para regresar a cantar música cristiana otra vez. Y yo cuando le pongo esto, ya habían dos personas, una de ellas fue mi mamá y otra fue una amiga mía, que quería que yo volviera a cantar, que me volviera al ministerio de música. Y yo no quería, por cosas que suceden como nos pasa, todos nosotros perdemos el enfoque, le prestamos atención a las cosas que no tenemos que hacer. Que si el hermano no me saludó, que si aquel no me habla, que si, olvídate de eso. Tu relación es con el Señor. Y una vez que tú estés conectado y enfocado, la gente verá la diferencia en ti. ¿Ok? No, ¿qué sucede? Ahí mi esposo, yo le pongo el CD, y él escucha la canción, Jesucristo te ama, y él empieza a llorar. Yo no podía creer, porque era en español. Y yo seguía yendo a la iglesia, con todo desde que yo me había bajado del ministerio, yo llevo 30 años en una misma iglesia. ¿Ok? Y entonces, cuando voy así que, lo miro y yo le digo, ¿tú estás bien? Me dice, ¿tú estás hablando algo de Yeshua? Yo le dije, sí. ¿El que me dijo qué? Yo soy judío. ¿Ok? Y yo le dije, sí. Y me dijo, tú debes de cantar esa música. Hay algo que me toca. Tú tienes que cantar esa música para Dios. Mira quién Dios usa. El que menos te lo imaginas. Así mismo, es un hincapié, como digo yo. Tú sabes. Y entonces, pues, nada, a través de él, increíble, él fue como que dice, la tapa del pongo, así volví al ministerio de nuevo de música. Así que búsquenlo en CD Baby, en Spotify, Amazon, como dije, para contrataciones, mi teléfono es 786-326-5342 o 305-343-1135. Aunque no hables inglés, no se preocupe, si te contestan en inglés, mi esposo me da el teléfono y yo lo traduzco. Y Vicky, yo no quiero dejar este CD afuera. Este es la última producción. Háblanos un poquito sobre esta producción, de la cual van a encontrar también aquí en tu casa, ovmradio.com. Vamos a tener la música de Vicky, la información de Vicky en nuestra página web para que la puedan conocer aún más. Así que, cuéntanos sobre esta producción. Wow. Ese CD tiene tremendos testimonios. Como les dije anteriormente que volví a la música cristiana, ya el señor estaba ahora entonces en este proceso de grabar este CD, ya él me estaba demandando ya que volví al ministerio a grabar. Y yo no quería grabar. Yo decía, no señor, tú sabes que yo llevo muchos años en viaje misionero cantando para ti en vivo, haciendo diferentes conciertos con diferentes artistas cristianos y secularos. Y yo digo, no, no, no tengo el dinero, señor. Y tú sabes que el señor es, he's stubborn. And he's stubborn. ¿Ostinado? Sí. Y ahí he's stubborn. Él sigue. Él es persistente. 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 So, yo estaba un día orando en mi casa de día, pero normal, como digo, yo oro por la mañana a las seis, pero esto fue un momento de refrigerio y yo quería abrir la biblia y ponerla a leer palabras. Y me puse a leer donde habla de este, granos de mostaza, o sea, en Lucas, donde habla de que si tú le dices a esta montaña que se mueve, esta montaña se moverá. si tienes la fe del tamaño de un grano de mostaza. Y yo decía, ok, entonces de momento el Espíritu Santo me dice, no me has dado lo que te he pedido. Y yo dije, no me estoy hablando a mí misma. nada, maybe yo me estoy hablando. Bueno, y me dice, no me has dado lo que te he pedido. Y yo dije, ok, y de momento me viene una canción, un himno, Salmo 22. En el Salmo 22 la Biblia lo testifica que en el Salmo 22 la Biblia lo testifica que en la vida es la alabanza, en la alabanza es la vida si tú la alabas te gozas. Entonces, para terminar la historia de vos y no sigo que esto. Pues, yo digo, señor, ok, esa canción me dice, yo he puesto los instrumentos en tus manos. Si tú me das lo que te estoy pidiendo, yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre bendición. Dime a mí, neto, yo decía, pero señor, yo estoy dando mi tiempo. yo estoy dando mi ofrenda. Y lo que él se estaba refiriendo es el talento que él depositó en mí. Él quiere sacar fruto de eso. Él quiere que yo saque. Y lo pongas por práctica. Exactamente. Pero vamos a terminar el programa y vamos a dejarlos a ellos con una oración de aquí. Amén, amén. Padre santo y Padre buena, te amamos, te amamos. Si no te hemos dicho hoy que te amamos, señor, lo decimos. Si no te hemos dado las gracias, señor, porque hay mucho de que dar gracias, te damos las gracias. Te damos las gracias, señor, por esta oportunidad que nos diste, señor, aquí en OVM Radio, señor, poder hablar de tus testimonios maravillosos en nuestras vidas, señor, de tus maravillas, de tantas cosas que tú has hecho para nosotros. Lo que tú has hecho, lo que haces y lo que continuarás haciendo por nosotros, señor, porque tú eres fiel y tú eres misericordioso y tú nos amas, señor, con un amor que sobrepasa todo entendimiento, señor. Gracias, señor, por todos los oyentes o todos los teleoyentes que nos están viendo, que nos están escuchando, señor, aquellos santos, señor, aquellos hermanos que están buscando redireccionarse, señor, en estar más cerca de ti, en tener una comunión contigo, señor, redargüe a su espíritu, redargüe a su alma, señor, señor, haz que ellos, señor, se enfoquen en lo que es la verdadera, el verdadero amor, en lo que es la verdadera prioridad de nuestra vida, señor, que eres tú, señor, señor, te bendecimos, te alabamos, señor, te damos gracias una vez más, señor, por esta familia, por OVM Radio, porque es mi familia, señor, porque tú dices, los que están en Cristo son familia de nosotros, señor, y ellos son mi familia, los bendigo, señor, te pido que los bendiga de una manera especial, bendiga a todos los oyentes, señor, bendiga a todas las personas, señor, que están escuchando, señor, en el nombre de Jesús, Padre, te damos gloria y honra, sabemos que tú eres el Dios que hace lo imposible posible, señor, en el nombre de Jesús, te amamos, te alabamos, te adoramos, y abre nuestros oídos, señor, abre nuestros ojos, señor, abre nuestra alma, señor, ayúdanos a enfocarnos en ti, señor, a enfocarnos en ti, señor, a velar y ser sobrios, en el nombre de Jesús, amén, amén, gloria a Dios por la vida de Vicky Romero, gracias a todos ustedes nuevamente, por acompañarnos, cada programa que hacemos, los hacemos con tanto amor, y con tanta pasión, para nuestro Cristo Jesús, así que los vemos próximamente, el martes. Este fue tu programa, compartiendo la visión, bajo la conducción, de Ilén Enríquez, les invitamos, a que nos busquen en Facebook, como, compartiendo la visión, o síguenos, en todas las plataformas, de OVM Radio, en las redes sociales, como Facebook, Twitter, Instagram, y a través, de www.ovmradio.com, les esperamos, en nuestra próxima edición, de este, tu programa, compartiendo, la visión.